Mi nombre es Silvia Gali, soy rectora del colegio 8, colegio secundario de Puerto Santa Cruz. Estamos a 270 kilómetros de Río Gallegos aproximadamente y de Buenos Aires estamos a 2.600, 2.700 kilómetros. Las dificultades que presenta el estudiante secundario finalizado sus estudios para ir a estudiar a una universidad implican no solamente la distancia, sino también las cuestiones económicas. Para nosotros el mandar y mantener a un chico en la universidad implica un costo mucho más serio e importante la inversión para que se pueda mantener. El desarraigo es uno de los indicadores de, digamos, abandono, donde no se acostumbran a vivir solos porque esto es una comunidad pequeña. Rondábamos los 3.600 habitantes y ahora se habrá aumentado un poco más la población, pero no mucho. Son localidades más bien aisladas. Unas de otras están, la más cercana está a 30 kilómetros, le sigue otra a 100 kilómetros y otra a 270. Por lo tanto, digamos, somos comunidades muy cerradas. El que el chico se vaya a estudiar a Córdoba, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, que es lo más cercano que tenemos, lleva justamente a lo que le decía, a una inversión económica familiar importante. No están preparados para vivir solos porque acá nos conocemos todos, tenemos nombre y apellido. En una universidad somos un número a lo cual también cuesta esto del acercamiento y la atención personalizada. Somos un secundario público y un secundario privado en esta localidad. Esto implica también la familia muy cercana a la escuela. En una localidad muy lejana y con un estudio terciario o universitario, ya esta familiaridad no existe. Por lo tanto, también tiene que haber una preparación por parte de la familia y por parte del estudiante a esta inversión, el asentarse en un lugar, el prepararse y el no dejar materias pendientes. Una de las cuestiones del secundario actual es mucha facilidad para poder terminarlo y poca calidad en cuanto a los contenidos. Hemos tenido en los últimos 10 años una modificatoria muy importante en cuanto al recorte de contenidos en las currículas. Y eso lleva a que el chico también tenga que prepararse posteriormente a determinado secundario para poder hacer un examen de ingreso en la universidad.